Música Seguimos con más de Escena CB24 En este bloque vamos a hablar de belleza, maquillaje y redes sociales Porque les cuento que la youtuber y empresaria mexicana Jackie Hernández Se encuentra de visita en Costa Rica para hablar sobre su trayectoria Y otras sorpresas que pronto les comentaré Jackie, comparte con más de sus 2 millones de seguidores en YouTube Videos donde podemos ver tutoriales de maquillaje, consejos, tips de belleza Tags divertidos, compras, reseñas y mucho más Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal Para las personas nuevas del canal, mi nombre es Jackie Hernández Y bueno, el día de hoy les tengo este look de maquillaje que están viendo Que es mi birthday makeup look, mi look de maquillaje de cumpleaños Como yo alacio mi cabello, como logro ir de esto a esto Ustedes lo van a poder ver en este videito Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Hablando en serio Muchas gracias por estar aquí en este segmento Este es un segmento que a ustedes les encanta, les fascina Bueno chicos, pues como ya vieron, es súper fácil hacerse las cejas con sombras Creo que todos tenemos en nuestra casa alguna sombra que le puede ir tal vez a nuestro color de cabello Que se va a ver bien y que va a lucir bonita Si les gustó el videito, no olviden dejarme esos deditos arriba Suscríbanse al canal, comenten y compartan Eso es todo por este videito y nos vemos en el próximo ¡Chao! Y para conversar sobre este tema me encuentro aquí en estudio con nada más y nada menos Que es Jackie Hernández, bienvenida Jackie Muchísimas gracias Victoria A Escena CB24 Un placer estar aquí Acabamos de ver videos que podemos encontrar en esta plataforma de YouTube Una plataforma que ya cuenta con más de 2 millones de suscriptores Una plataforma que también surgió en el 2010 aproximadamente Coméntanos sobre esta experiencia alrededor de todos estos años Ha sido una experiencia muy gratificante Comencé por Hobby en el 2010 Que es al estar acudiendo a una escuela de maquillaje Ahí fue donde me di cuenta que el maquillaje era una pasión Que tenía escondida dentro de mí Y un día se me ocurrió simplemente subir un video para enseñarles a otras chicas Lo que yo estaba aprendiendo en la escuela En este caso de una manera gratuita Y así fue como comenzó este mundo de YouTube Y poco a poco pues fue creciendo la bolita En el momento que subiste ese primer video de YouTube Bueno yo te comentaba fuera de cámaras ¿Alguna vez pensaste que ibas a llegar tan lejos Y llegar a tener más de 2 millones de suscriptores Que te siguieran, que fueran fieles a tu canal Que vieron todos esos tips de belleza? No, la verdad no Al principio como lo dije era un hobby Nunca me imaginé que las personas realmente se iban a suscribir Que me iban a dejar like Este, fue una sorpresa Ver que he podido llegar a los 2 millones A veces ni yo me lo creo Pero pues ahí seguimos El contenido, bueno, de este canal Podemos observar que es de belleza Tips de maquillaje Cómo tener unas cejas perfectas Tratamientos para el cabello Esto de dónde surgió También ha sido una pasión Que has tenido desde chiquitita Desde pequeña Te ha apasionado Todas estas cosas del maquillaje Y la belleza Y bueno, lo podemos ver hasta ahorita O de dónde surgió ese interés Por la belleza Y bueno, también por la moda No, al principio Bueno, recuerdo cuando era adolescente No me gustaba para nada el maquillaje Esto como te lo mencioné Lo descubrí cuando acudí a la escuela de maquillaje Ahí fue donde me entró ese gusto Y hasta yo me quedé como que en shock Dije, wow, sí me gusta maquillarme Voy a decir que desde chiquita no No, no me gustaba ¿Cuáles son los procesos que sigues? Bueno, para crear este trabajo Para crear el contenido Ya son muchos años con este canal Sin embargo, ¿tienes alguna línea que sigues Para crear este contenido? ¿O te vienen a la mente? ¿Cómo creas este contenido? De pronto me inspiro de YouTube también Viendo otras chicas Siempre hay productos nuevos en el mercado Que podemos hacer reseñas Diferentes tendencias Así que de pronto cuesta echar a volar la imaginación Pero si me siento y me enfoco En lo que puedo ofrecerles a mi público Algo que les guste Tomo notas Y bueno, también tenemos el segmento de Hablando en Serio Que es un segmento donde hablamos de temas No solo de mujer Pero damos nuestra opinión como mujeres Mis hermanas y yo Y hablamos de cositas picaronas Y temas interesantes A raíz de este canal También, bueno, ya que nos dimos cuenta Que sos amante del maquillaje Y que también sos experta Para dar unos tips increíbles A todas esas mujeres O personas que les gusta el maquillaje ¿Te animaste a lanzar tu línea? ¿O estás en el proceso De lanzar tu propia línea de maquillaje? Coméntanos sobre esta experiencia Que se aproxima Bueno, este Yadess Que es el nombre de mi línea de maquillaje Ha sido un proyecto Muy bonito De hecho, bueno Soy la primera youtuber Latina Que ha lanzado su línea de maquillaje Este Sin inversionistas Así que estoy muy orgullosa de eso Y no sé Fue algo que Decidí hacer Porque sabía que YouTube No iba a ser para siempre No tengo una carrera universitaria Y tenía que hacer algo Después de YouTube Dije, bueno Pues La pasión El maquillaje Mis seguidores El apoyo de ellos Así que me propuse Lanzar Yadess Y ya tiene Un año y medio Más o menos En el mercado En Estados Unidos Estamos en Colombia En Perú En México Este Ahora en Costa Rica Y poco a poco creciendo Justamente ese tema Quería tocar Bueno, estás aquí en Costa Rica Por algo muy especial Que me encantaría Que se lo comentes A nuestra audiencia Bueno, sí Costa Rica Me invitó para La expo Makeup Que va a estar Ocurriendo Este domingo Y lunes Y vamos a tener Al Jerez presente Así que los invito A todos a que vayan Y conozcan La marca Que la prueben Y pues también Que se pasen Un rato agradable En la expo Que va a estar Muy, muy padre Coméntanos ahora Bueno, me encantaría saber ¿Quién es Jackie Hernández? Sos mexicana Sin embargo Para todas aquellas personas Que tampoco saben Vives ahorita En Estados Unidos Y este proyecto Se inició En Estados Unidos Coméntanos Tengo dos niñas Tengo dos niñas Una de 11 años Una de 5 años Así que Siento que mi público También se identifica Mucho conmigo Porque tengo otro canal Que es un canal De blogs diarios Es como un reality show Y ahí les comparto Un poquito más De lo que es La intimidad de mi hogar Y lo que hago Pues con mi familia Y pues Jackie Hernández Es una mujer muy luchadora Y emprendedora ¿Cuáles son los retos Y enseñanzas Que te ha traído Esta plataforma De YouTube Y también este canal? Porque compartir Información Con una audiencia Tan grande A veces no es tan fácil Y más también Si tienes otro canal De YouTube Donde ya compartes Esa parte más personal Más humana De quienes Es Jackie Hernández ¿Cuáles han sido Esos retos Y también esas enseñanzas De este canal? Creo que el reto Más grande Es acostumbrarse De cierta manera A las críticas Que vienen De lo que es Este tipo de trabajo Pero también Me han ayudado mucho A ser una mujer más fuerte Yo veo mi canal de blogs Como un diario Al cual tal vez En algunos años Voy a poder regresar Y ver que estaba haciendo Exactamente Tal día A tal hora Como eran mis hijas Y poder recordar Esas cositas Y creo que Muchas mujeres Se identifican conmigo Con el estilo de vida Que tengo De que No siempre me veo así Glamorosa Sino que a veces Ando pues de chancla Y con el trapeador Y este No súper arreglada Creo que Es bonito Me gusta compartir Un poco de mí Con los demás Tienes influencias Bueno ¿Quiénes son aquellas personas Que te inspiran? Y si tienes influencias De otros youtubers O otras personas Que también Hagan lo mismo Que estás haciendo Que también te inspiren A seguir día a día Con este proyecto Tengo muchos colegas Muchos colegas De los cuales A veces me siento A ver sus videos A ver qué es lo que Están haciendo Me gusta Tomar Ideas De personas Que para mí Son como muy Inspiracionales Y no tengo Una sola persona Creo que Todas las personas Tienen algo especial De lo cual podemos Tomar Lo positivo de ellas ¿No? ¿Cómo te ves En un futuro? Ya se nos están Acabando los minutos Sin embargo Me gustaría saber ¿Cómo te proyectas En aproximadamente 10 años? ¿Todavía con este canal? O tal vez ya con algo Más grande Algunos proyectos a futuro Que tengas en mente Y quieras Que se Hagan Que se realicen En 10 años No sé si todavía Estaría haciendo YouTube Pero lo que Sí estoy segura Es que Si Dios me lo permite Voy a estar trabajando Con Jadis Para hacer que La marca crezca Y pues poder Entrar a más países Y tal vez En el mundo entero Así que bueno Eso es lo que tengo En mente De verdad Muchísimas gracias Por tu tiempo Jackie Sin embargo Me encantaría Que Que dieras un mensaje A todas aquellas Mujeres o personas Que te siguen Que son fieles A tu canal Y que también Tienen esa idea De poder llegar A ser una Grande YouTuber O una Gran consejera De tips de belleza Y de maquillaje ¿Cuál sería el mensaje Que le dirías? Y redes sociales ¿A dónde te pueden seguir Todas aquellas personas Que todavía Tal vez aún no te siguen? Bueno A todas las personas Que de pronto Quieran ver un poquito Más de mí Mi canal De YouTube Es Jackie Hernández Y me pueden seguir En el resto de las redes Como Makeup by JH Y un consejo Que les quiero dar A las personas A las chicas O chicos Que quieran comenzar Con este mundo De YouTube Es que si realmente Da a profundidad Este proyecto Todo el mundo Del maquillaje Y de esta nueva marca Así que conversamos Con la YouTuber Y empresaria mexicana Jackie Hernández En la próxima edición